Termina, el día de hoy termina nuestra historia sobre Silberio Pérez, este hombre que transformó la historia de los toros, que transformó la historia de un pueblo de Texcoco y que además de todo trastocó la vida de muchísimos mexicanos, la séptima y última entrega de nuestro especial sobre el faraón de Texcoco, Silberio Pérez. La verdad es que en Texcoco aprendimos a vivir muy, muy en familia, cuando nosotros nos fuimos a vivir a Texcoco, en la granja no había luz, era una planta de luz, pues no era la televisión o el cine o nada, nada, era, desayunábamos, comíamos y cenábamos juntos, lo que no habíamos hecho nunca antes jamás en la vida. Y entonces mi papá puso un negocio, primero de puercos, que le fue muy mal con la aftosa, cuando llegó la aftosa hubo que matar a todos los puercos, pues después puso un negocio de leche y entonces se refugió en el negocio de leche y se refugió en el tientes Texcoco. La actividad en la granja comenzaba muy temprano, en esta zona había cerca de 70 vacas, las cuales había que ordeñar dos veces al día, al principio se hacía magno y después se muda de rezo. La Pachis y Silverio hicieron de la granja Silvita su mundo, en donde recibían amigos, tertulias y a todo quien pasara por Pentecostés. Con los años, Silverio, Silvia, Marcelo, Consuelo, Ana Laura y toda la corte del faraón creció a la sombra del fresno que protegió por años su casa. La vida de Silverio giraba alrededor de su negra, como él llamaba a la Pachis, pero el 14 de noviembre del 2005, el corazón de María de la Paz Domínguez dejó de latir. Y luego de 70 años juntos, Silverio se sintió solo por primera vez. Durante los siguientes 10 meses, Silverio convirtió en costumbre su cita con la Pachis en el oratorio de la granja, hasta que un día sus fuerzas no pudieron más. Y en la noche del 1 de septiembre del 2006, se despidió de su familia. Trajimos un cura, un sacerdote, amigo mío, que me hizo el favor de venir. Y recuerdo que estaba Don Adolfo Lugo Bertusco, gran amigo de la familia de mi papá, y Memo Leal, el cronista. Y estábamos nosotros en la zona de la sala de la casa, mientras toda la familia estaba en la recámara, y de pronto en un detalle que nunca olvidaré, llegó Silvia, su hija, y Silverio, su hijo, y nos pidieron a Don Adolfo y a mí entrar al cuarto, en donde Silverio estaba, pues, yacía ahí muy malito, y estaba rodeado de toda su familia. Y Silverio dio su última bendición, ayudado de alguno de sus hijos con la mano. Me tocó la enorme pena de verlo terminar su vida, falleció con un gran dolor para todos los presentes, para la familia, para sus amigos, y para todo el mundo. Sí, la recuerdo con mucha intensidad y mucho dolor. Pues realmente ahí fue la despedida de mi papá, yo ya le di su beso, y a las 5 de la mañana, al día siguiente, me di. Me dio la noticia de que mi papá ya había fallecido. El 2 de septiembre del 2006, murió Silverio. El cuerpo del faraón fue velado en la sala de su granja, de Pentecostés por familiares y amigos, custodiado por el retrato de su pachis. Dos misas se dieron en su nombre, una en Texcoco y otra en Pentecostés, y esta tarde, de acuerdo con sus deseos, su cuerpo fue cremado. Al día siguiente, los homenajes continuaron con una misa en el ruedo de la Plaza México y otra en el altar mayor de la Basílica de Guadalupe, donde partió plaza con su paso doble y se despidió con la Feria de las Flores, rumbo a su capilla de Pentecostés, de donde unos días después, de acuerdo con su última petición, retornó acompañado de su amada Pachis a la cripta en donde los esperaba su hermano Carmelo a los pies de la Virgen de Guadalupe. La planta en donde se pasteurizaba la leche de sus 70 vacas fue bautizada por Silverio en honor a su madre. Hoy, la planta Chonita, es el museo que alberga el recuerdo de Silverio, de la Pachis, de Alberto, de Chonita, de Carmelo y de toda una familia de gente buena que regresó después de triunfar aquí, a su casa, en Pentecostés. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!